Bueno que tal amigos de Pollito Jackson, bienvenidos a mi canal y verdad muchísimas gracias por esos comentarios, por esos me gusta Un abracito enorme a todos mis seguidores y a todos mis suscriptores, de verdad, gracias, muchas y muchas gracias Y nos vamos con este CBC chicos, si señores, nos vamos con este CBC de partidos de primera línea Y además le vamos a agregar una fresita en el helado, nos vamos con mejora de 5 jugadores de más de 84 Ya se va a vencer chicos, quedan 4 horitas, pero lo vamos a subir ya muchachos para que ustedes, no es que lo hagan, pero se den cuenta que me salió Porque la verdad lo subí muy muy tarde, pero bueno, vámonos con partidos de primera línea de esta semana Vamos a ver cómo nos va chicos, tenemos estos 4 CBCs, nos vamos con Frankfurt vs Werder, vámonos con este CBC chicos Si señores, cuánto cuesta hacer partidos de primera línea de esta semana Ya les cuento muchachos, aproximadamente unas 24 mil monedas, pero si tienen jugadores o si les han salido en sobre chicos Aprovechen y háganlo, es demasiadamente fácil Así que nos pedían jugadores de Alemania por lo menos uno, hay que poner uno en esa plantilla Países o regiones mínimo 2 Jugadores de un club máximo 5 Calificación global del equipo mínimo 72, se logró exactamente con 72 Química total mínimo 14, se logró con 15 y número de jugadores en la plantilla los 11 Si señores, acá tenemos ya nuestra plantillita para que ustedes la puedan hacer allá en sus casas Así que vamos a mostrar los nombres de los jugadores para que ustedes tengan en cuenta cómo ubicarlos Vámonos con Buffon Defensa central chicos, si señores Vámonos con Jair Amador Vámonos con este español, si señores José María, vámonos con este otro español Germán Sánchez Vámonos con este alemán que era la carta que nos pedían Era un objetivo, por lo menos mínimo un alemán Maximilian Thiel y es su propietario Vámonos con este italiano, David Vámonos con este otro jugador, Marco Rock Medio derecho, Antonio José Rodríguez Vámonos con medio, bueno este debería ser un MP, ¿no? Paul Mals Es un alemán, también Carlos Abna Envalo, vámonos con este italiano Luigi Canotto Y listo chicos Estos serían los jugadores, solamente es que los compren, los ubiquen Y les va a funcionar al peluche este SBC Nos van a dar, uy hue pucha, nos van a dar una ficha Si señores, nos van a dar una fichita, excelente Vamos a ver, Coder Nos dieron un portero, Coder Ficha de futuras estrellas Vámonos con PSG Live Nos vamos con este SBC Vamos a ver que nos pedían Jugadores de la liga Uber Eats Mínimo 2 Yo puse como 7 Jugadores de la misma liga Mínimo 2 Jugadores especiales Mínimo 1 En los 11 titulares Puse 3 Calificación global del equipo 74 Exactamente con 74 Y química total Mínimo 18 Número de jugadores en la plantilla Los 11 Ya tenemos acá chicos Solamente es que compren estos jugadores Los ubiquen Y no es nada más Es demasiadamente fácil muchachos Entonces Vámonos con Yo la mayoría Todos son de la liga Uber Eats Y puse otros 2 o 3 jugadores de otra liga Y ya Con eso ya es Suficiente Para terminar este SBC Entonces vámonos con Alexander Es un propietario La mayoría Todos son propietarios chicos Jepson Cummings Vámonos con este otro jugador De Epa no pude De Inglaterra Ross Barkley Es su propietario Vámonos con este Medio derecho Pero esto es un Defensa central Tomislav Tomislav Vámonos con este Medio izquierdo Marco Tilio Que es un propietario Vámonos con Sankic Vámonos con Este MSD Laurent Defensas De Argentina Facundo Medina Es un propietario De Brasil Vámonos con Andrei Guirotto Y De Francia Nicolás Palauge Y vámonos con El último Gautier Gallón Vamos a ver esto ya chicos Porque estoy que me abro Sobrecillos Vamos a ver Que nos irá a salir muchachos Ojalá nos salga algo bueno Será que nos va a salir algo bueno O algo malo Vamos a ver Esperemos que me salga algo bueno Vámonos con Sí señores Vámonos con Atlético de Madrid Atlético Club Vamos a ver como nos va con este desafío Demasiadamente fácil muchachos Jugadores del Atlético de Madrid O Atlético Bilbao Mínimo uno En los once titulares Sí señores Clubes máximo cinco O sea que no nos podemos pasar de clubes Solo tienen que poner cinco clubes En este desafío Jugadores del mismo país Máximo cinco Jugadores especiales mínimo uno En los once titulares Calificación global Setenta y seis Se logró con setenta y siete Me pasé un puntico Pero pues no hay lío chicos La verdad está Demasiadamente barata Química total Mínimo veintidós Se logró con veinticuatro Vamos a mostrar los nombres De los jugadores Rápidamente Sardar Sardar Asmon Vámonos con este español Raúl García Escudero Vámonos con este jugador De Inglaterra Callum Goodson Mediocentros Kerem Setecientas monedas Me costó Vámonos con Sebastián Rudy Es un propietario Mediocentro Unite Ben Soder París Vámonos Es un propietario Vámonos con Pavel Defensa central Chicos Sebastián Me costó mil monedas Vámonos con Maxence Lacroix Mil monedas También La verdad Bastante costosos Paulo Otavio Rosa Da Silva Y es un propietario Y el último De nuestra plantilla Philips Zulce Quinientas Moneditas Vamos a enviar esto ya chicos Si señores Excelente Bien chicos Ya vamos a terminar Es demasiadamente fácil Estos SBCs La verdad Anteriormente Era más difícil Porque pedían lealtad Habían Anteriormente Pedían lealtad En FIFA 22 Pedían química Lealtad Y muchas cosas Ya ahorita el tema De la lealtad Murió en FIFA 23 Entonces Jugadores de Spurs Mínimo uno Si señores Ya lo tenemos Acá en nuestra plantilla Jugadores del World Sun Mínimo uno También Tenemos uno Ligas Mínimo tres Por lo menos Mínimo tres ligas Representadas En esta plantilla La mayoría Puse la Premier League Y otras dos ligas Jugadores especiales Mínimo uno En los once titulares Puse cuatro Calificación global 78 Se logró exactamente Con 78 Y química total Del equipo Mínimo 26 Se logró con 27 Solamente es que Compren estos jugadores Los ubiquen En la plantilla No es nada más Es algo muy fácil Chicos Entonces Vámonos con los nombres Dennis Undad Vámonos con este otro Luciano Acosta También es un propietario Vámonos con Tavi Gleisen Es un propietario De España Chicos Vámonos con Rodrigo Moreno Machado 1400 monedas Bueno este si Un poquito más costoso Kevin Bamboo Vámonos con este otro Jugador Betz Bisouma Vámonos con Defensa central Mark Wege Vámonos con Otro Inglaterra Jugador de Inglaterra Craig Dawson Vámonos con Este colombiano Si señores Jefferson Lerma Vámonos con Defensa izquierda Pervis Estupiñal Y el último de nuestra Plantilla chicos Robert Lin Sánchez También es un propietario Vamos a enviar esto ya chicos Señores Vamos a enviar esto ya Reclamar recompensas Y excelente muchachos Partidos De primera línea Completado por el Pollito Jason Excelente Vamos a ver que más Tenemos acá Si señores Nos vamos con la Fresita en el helado Mejora De 5 jugadores De más de 84 Este era el SBC chicos La verdad Es demasiado Fácil Nos pedían Jugadores de equipo En la semana Mínimo 1 Yo puse 2 Jugadores de un GLB De 85 Y superior Mínimo 2 En los 11 titulares Acá tenemos A Jordi Alba Y tenemos A Inmobile Ya cumpliríamos Nuestro segundo objetivo Calificación global Del equipo 84 En los 11 Y número De jugadores En la plantilla 11 Entonces vamos a enviar Esto ya chicos Esto era La fresita en el helado Así que Mejora de 5 jugadores De más de 84 Esperemos que me salga Algo bueno Bueno Vamos a abrir Nuestros sobrecillos Si señores Vamos a abrir Nuestros sobrecillos Vamos a abrir Bueno Vamos a abrir Vamos a abrir La fresa en el helado De una vez Abramos la fresa En el helado Y nos vamos Con los 5 Sobrecillos De partidos De primera Liga Vamos a ver Abramos este Pack de 5 jugadores De más de 84 Que nos irá a salir Uy Fue madre Futuras estrellas Si señores Uy Uy log Bueno vamos Toca a probarlo Tiene un ritmo 86 84 de tiros 80 de pases 88 de regate 80 de defensa 83 de físico Hay que probarlos Muchachos Hay que probarlos A ver Que tan bueno será Bueno me salió Un jugador De futuras estrellas Vamos a comparar Precio Cuanto está Más o menos Nah Está muy barato Está súper Súper barato Entonces Yo creería Que no es una No creo que sea Una muy buena Carta Pero bueno Listo chicos Entonces Vámonos con El primero El primer Sobre de Marquesinas Vamos a ver Cómo nos va Con el primero Chicos Si señores Primer sobre Marquesinas Es un francés EBC Uy Lemar Ay chicos Lemar Vamos a ver Vámonos Con el siguiente Sobrecillo Vámonos Con el segundo Sobre de Marquesinas Vamos a ver Que va a salir Que irá a salir Chicos Nah Que basura Un MCD Fernando Nah Pensé que me iba a salir Algo mucho mejor Vamos a enviar esto Ya vamos a Bueno Vamos a enviar esto Rápidamente Listo Entonces Vámonos Vámonos Con el Tercer Sobrecillo De Marquesinas Que irá a salir Chicos Que irá a salir Tercer sobre Marquesinas Vamos a ver Es un jugador De Inglaterra DFD Basura Una F Trippier Una F Muy grande La verdad Pensé que iba a salir Algo mucho mejor Vamos a enviar Esto ya Y Nos vamos Con el cuarto Pero antes de abrir Este cuarto Chicos Voy a recomendar Dos canales Muy buenos Que es el de Callgamer Y Soncore Games Para que vayan Y se suscriban Ellos también suben Todo este contenido Muy bueno Muy interesante Que la verdad Vale la pena Así que chicos Vayan y se suscriben Entonces Vámonos con el Cuarto Cuarto Sobrecillo De Marquesinas Que irá a salir Muchachos Por favor Me salga No Que mugrera Bueno No es mugrera Pero es un defensa Izquierdo Yo esperaba Por lo menos Un caminante Vamos a enviar Esto ya Y vamos a enlistar Esto Si señores Y nos vamos Con el Último Sobrecillo Bueno Nos vamos Con el Quinto Y último Sobre De Marquesinas Que irá a salir Chicos Será que sale Algo bueno O no Vamos a ver Ya lo oprimí Ya lo oprimí Vamos a ver Que va a salir Ojalá salga algo bueno No parce Una F grande Una F muy grande No salió nada En marquesinas Lastimosamente No No salió Nada Muchachos Bueno Vamos a enlistar Esto No salió Nada 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 Bueno chicos De verdad Muchísimas gracias Por haber visto Este video Bueno Vamos a abrir Este Vamos a ver Esta previsualización Otra fresita En el helado Una previsualización Otra F Muy grande Yo creería Si Es una F Una F Nada F F Muy grande No voy a gastar 7500 monedas En esto No La verdad No Bueno chicos De verdad Muchas y muchas Gracias por haber visto Este video Espero que les haya gustado Muchísimo Espero que lo hagan La verdad Vale la pena Muchísimo Porque se pueden Conseguir Muchísimas monedas Se pueden vender Todos estos jugadores Porque son jugadores Transferibles Y la verdad Vale muchísimo La pena Un abracito enorme Nos vemos más tarde Si Dios lo permite Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Muchísimo Picos y abrazos Para todos ustedes Y nos vemos En el próximo video Como siempre lo he dicho Disfruten la vida Y sean felices Chao parceros Cuídense mucho Parceros Salió un culo Nada